Te dije con toda claridad que era urgente mandar ese fax a Sevilla. No vas a mandar esos documentos. Entonces el contrato perdería validez. ¿De eso se trata? Ya no hay contrato. No voy a España. No, Ricardo. Es una locura. ¿Para qué viniste? ¿Para qué? Mire ya, por favor, rompe ese contrato. No quiero que te vayas. No me pidas eso. Recuerda que nuestro amor es imposible. Yo solo sé que te necesito, Mireia. Pero, ¿y Marisabel? Por favor, por el amor de Dios, no me hables de ella ahora. ¿No ves que te deseo? Vivamos el presente sin pensar más que en nosotros. Por favor. ¿Y cómo sigue tu abuelito? Está muy bien. No me lo vas a creer, pero ahorita está en el comedor con Pedrito. Pues no, mija, no te lo puedo creer. Sí, se han hecho muy buenos amigos. Y que corro tras las chivas y que Florecita se mete al río. Y yo aquí me asusto mucho. ¿Y a poco te metiste al agua? No, porque no sabía nadar. Pero eso sí, le llamé muy fuerte. Florecita, ven para acá, no seas tonta, te vas a ahogar. ¿Y te contestaba? No, pues no nada, estaba igual que asustada que yo. Pero entonces que le cierro un ojo y Florecita se regresó a la orilla solita. Por eso la quiero. Y por eso mismo se la regalé a la cintela. Ya me mojaste, ¿ya ves? ¿Con quién hablabas, mija? Con María Isabel, abuelito. Está muy contenta porque le dije que ya te sentías mejor. Pues no lo parece, no lo hice reír. ¿Pues cómo, si me mojó tu chiva? Váense a jugar, André. Se está tardando mucho, Ricardo. ¿Habrá tenido algún imprevisto con algún cliente? Olivia, ¿cómo estás? Qué bueno. Mira, ¿podría hablar con Ricardo? Entonces romperás ese contrato, Mireia. Sí, Ricardo. A partir de ahora nada podrá separarte. Nada, nada. ¡Padrina! ¡Ay, Jada! ¿Cómo estás? Dame un beso. Pasa, Padrino, pasa. Mi hija no fue tan ingrata que ni me fue a ver cuando fue a México. Así que no me quedó más remedio que venir a conocer a su precioso... Espera, déjame ver. Oh, está dormidito. ¿Mireia? ¡Mireia! ¡Mireia! En la tarde van a venir los tanques de soldadura autógena. Me lo revisas muy bien, por favor. Y ya mañana los conectamos. No te preocupes, hombre, yo lo hago. Nada más termino de afinar el cargo en la señora... Doña Leonor Rodríguez. No, mejor los guardas aquí en el cuarto. Ya ves que la última vez se los volaron. ¿Sí, patrón? ¿No vas usted? No seas payaso, ya vente. Ay, joder. Deja terminar de comer. Sí. No entiendo, Gabriel. ¿A dónde pudo haber ido? Debería estar aquí. No dejo recado. Ya no es una niña. Deja de preocuparte. ¿Ya tienes todo listo para el viaje? Falta que Mireia firme lo de Sevilla. Hay que mandarlo por fax. Está sobre su cómoda. No lo ha firmado. Pero yo la obligaré. De eso puedes estar seguro. Ya no es tan fácil como antes, pero nunca podrá librarse de mi tutela. Ya me encargo. Más te vale. De otro modo tendríamos que... devolver el anticipo y pagar la penalización. Y sobra decir que ese dinero ya está en la cuenta... de los Estados Unidos. Salud. Padrino, quiero que te lleves algo a México. Claro, con mucho gusto, hija. ¿De qué se trata? ¿Y María Isabel comió ya? No quiso. Ahora, pobre, se pasa todo el tiempo esperando al señor. A mí se me hace que el señor ya anda dirigiendo. Deja de pensar mal, amargura. Claro que sí, deja de pensar mal. Lo que pasa es que el señor tiene mucho trabajo... y mucha responsabilidad. No, 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 sí, sí, sí. Si lo hacen olvidarse así de su mujer, seguido, antes, por nada del mundo, dejaba de venir a comer. Y ahora, mija, la pobre María Isabel está toda flaca. Es que no come, si no está ahí, no come. ¿Qué? No, ya. Ay, espero que no se me olvide ninguno. Débora, Gabriel, Rosaura y Margarita. Ay, ¿cómo me dijo Margarita que se llamaba ese periodista tan importante? Pedro, Max, ¿cómo me dijo? Bueno, pues le voy a preguntar a Ricardo cuando venga. ¿Pero dónde estará? ¿Por qué ni siquiera me llama? ¿Qué te parece? ¿Verdad que todavía me acuerdo de cómo cambiaron bebé? Lo haces muy bien, padre, ¿no? Lo hice contigo muchas veces, ¿eh? Gloria, ¿qué querías que llevara a México? Algo que le vas a entregar a mi papá. Pero todo tiene que ser un secreto entre tú y yo. Ay, ay, ay. ¿Qué tendrás en esa cabecita loca, muchacha? Espérame, voy a traerlo. Sí. Ay, no, no, ¿qué pasa? María Isabel. Ay, Jacinto. ¿Son para mí? Sí. Gracias, Jacinto. ¡Uy, están preciosas! No se han secado las rosas que le pusiste a la Virgen, ¿verdad? No, es que tienen muy buena mano. Quería pedirle un favor. Debe ser algo muy grave, ya que me estás hablando de usted. Nada de eso. Solo quiero que me dejes cortar unas rosas. Las que tú quieras, para eso están. ¿Vas a llevarlas a la iglesia? No, es que hoy... Es que no había querido decirle para que no se burlaran de este viejo. ¿Y por qué me va a burlar de ti, Jacinto? Tú mereces todo mi respeto. Por la edad. Y por lo bueno y generoso que eres. Oye, ¿y si no es indiscreción? ¿Puedo saber para qué quieres las flores? Es que mañana tenemos junta en el Salón La Roca. ¿Y eso dónde queda? Por la Colonia Obrera. Es un salón donde nos reunimos todos los de la tercera edad. ¿Cómo nos llaman ahora? Ramón es un gran chavo, padrino. ¿Se puede, Gloria? Sí, adelante. Espero que ya estés lista para irnos. Buenas. Mira, Ramón, te presento a mi padrino Cristóbal. Mucho gusto. Gloria me ha hablado mucho de usted. Y a mí de ti. ¿Ya me tiene loco? Llevo escuchando tu nombre desde que llegué. Escúchame bien, muchacho. Como no cuides a mi hijada, vas a saber de lo que soy capaz. Se ve un buen muchacho, ¿eh? Estoy muy preocupada, Felicitas. Mira nada más la hora que es y Ricardo no ha regresado. No le habrá pasado algo malo. No, no lo creo. Ya ves que las malas noticias llegan volando. Mira, seguramente él ha de ver... ...habrá tenido mucho trabajo en la oficina. Ajá. Mira, aquí está el cafecito. ¿Dónde estabas, por Dios santo? ¿No te das cuenta de todo lo que me angustias? Espero que no se te haya ocurrido hablar a los periódicos. No, pero ganas no me faltaron. Te dije con toda claridad que era urgente mandar ese fax a Sevilla. No vas a mandar esos documentos. Entonces el contrato perdería validez. ¿De eso se trata? Ya no hay contrato. No voy a España. No puedes hacer semejante estupidez. Hay demasiado dinero de por medio, ya lo sé. Pero puedes devolver el adelanto. No pienso moverme de México. Pero, ¿por qué? ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Ricardo. En este momento su amor es lo más importante para mí. Me pidió que no lo deje, me hizo prometérselo. Y se lo voy a cumplir. No me voy a separar de él. Marisabel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Amargura? Acaba de llegar el señor. Ya. Mi amor. Mi amor. Me tenías muy preocupada. Amargura, haz el favor de poner la mesa. Vas a tener mucha hambre, mi amor. No, no, Marisabel. No quiero cenar. Entonces prepárale un cafecito. Sí, Marisabel. Con permiso, señor. Bien puede, Amargura. Marisabel. ¿Por qué me tienes tanta confianza? No, 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 no Gracias por ver el video.